hola mis amores bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada quiero agradecerles por estar aquí y por el apoyo que le dan a este espacio día con día muchas gracias de verdad también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien el día de hoy vamos a tocar un caso que la esposa de esta persona me han solicitado desde el año pasado y la verdad es que últimamente ha tenido mucho apoyo en la página estamos hablando de la desaparición de cristian omar de ríquez mayoral de 36 años en ese momento quien desapareció en colima colima hablando de los hechos fue el 8 de agosto del 2019 cuando cristian se encontraba en una reunión con unas personas a eso de las 4 30 de la tarde cuando uno de sus amigos le comentó que saliera pues alguien quería hablar con él sin embargo cristian se negaba pues desconocía quién era esta persona por lo que tras insistir demasiado cristian terminó saliendo para hablar con esta persona según un testigo observó por la ventana que cristian estaba discutiendo con unas personas que se encontraban a bordo de una camioneta polarizada con más sujetos al interior y en ese momento uno de ellos sacó un arma de fuego y obligó a cristian a subirse al vehículo por lo que a este no le quedó más que abordar la camioneta e irse hacia rumbo desconocido al día de hoy cristian tiene más de dos años desaparecido y su esposa no ha parado de buscarlo e incluso se ha unido a los colectivos de búsqueda de colima pero de cristian aún no han podido dar con su paradero es por eso que hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer qué fue lo que pasó con cristiano martes ríguez mayoral antes de continuar quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo vídeo además te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un vídeo nuevo bien ya tenemos la historia las cartas están listas para hablar él es cristian omar de riquez mayoral fecha de nacimiento dice que es un 3 de septiembre de 1982 la fecha en que desaparece es un 8 de agosto del 2019 para todos los que quieran y estén interesados en que yo suba un tema a mi canal hay que poner la foto en comentarios donde están los vídeos como lo hace todas las personas y solicitan votos o etiquetan amigos y es así como va a ser un caso muy solicitado y también en mi canal de youtube yo evalúo los casos y veo que tantos son solicitados tanto en mi canal como en mi página y es así como subo los vídeos venga vamos a hacer un corte y yo leo este montoncito si necesito más cartas tomamos más cartas para que nos clarifique la lectura bueno fíjense que aquí yo estoy viendo drogas y también veo la traición de un amigo yo aquí siento que el chico que estaba en la reunión y que hizo que saliera cristian es como si lo hubiera puesto o lo hubiera entregado es lo que veo aquí pero si veo que se estaban dedicando a ese ambiente o él se metió con amigos pesados y se metió en problemas las personas que estaban afuera en la camioneta en la camioneta me dice que son del crimen organizado esas personas se dedican a mover drogas entonces él sale y empieza la discusión a él estaban cobrando algo como si le cobraran o mercancía o dinero como que él tenía que pagar algo como si tuviera él como una fecha y pasó esa fecha es como lo que me dice aquí y él no pagó nada entonces el amigo pues se quedó como si nada no salió ni siquiera a defenderlo porque él sabía lo que iba a pasar por eso me marca aquí la lectura que él fue traicionado por su propio amigo pero los dos estaban metiéndose en problemas ya metiéndose con gente pesada entonces a él lo levantan yo veo que él estuvo como en cautiverio siento que estuvo unos días le quisieron sacar la información a lo mejor dónde está el dinero dónde está la droga quién lo tiene algo así pero yo desgraciadamente a Cristiano Omar de Ríquez Mayoral no lo veo ya en este plano veo que ya trascendió él nos dice que está en la luz y que está con Dios que él está bien pero creo que su su el momento de partir el momento de trascender fue como muy violento él tuvo tiempo de arrepentirse de haberse metido en esto aquí me marca que él no está ya entre nosotros es por eso que hasta el día de hoy la familia no ha podido dar con con el paradero de Cristian y bueno pues él nos hace saber que también ya lo sueñan en la casa que él se ha estado comunicando con la familia que la familia tiene noticias de él y quiere que sepan que él está ahí cuando lo sueñan es lo que nos dice Cristian esto es un problema con el crimen organizado y él fue como entregado o puesto para que se lo llevaran y el amigo es el principal amigo que lo traiciona es lo que me dicen las cartas lo bueno de todo esto es que él nos dice que está bien que está con Dios que está en la luz tuvo tiempo de arrepentirse de haberse metido en esto bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos no olviden en compartirlos y ya regreso pronto